...que es la propuesta de la alcaldía relativa al sorteo para la elección de los miembros de mesas para las elecciones al Parlamento Europeo 2024 que se celebrarán el próximo 9 de junio de 2024, ¿vale? Pues nada, esto es automático, aquí se le da un botoncito, salen unos números, salen unas letras y lo que le tocó es un derecho y una obligación con ambas partes, es el que los ciudadanos tenemos, de participar en las elecciones democráticas y nada, de aquí van a salir los presidentes, los suplentes primero y segundo, los vocales, los dos vocales con su suplencia en todas las mesas electorales que tienen instituciones son las mismas que las últimas elecciones municipales. Ni ha habido incremento, ni ha habido unificación, son las mismas mesas, los mismos espacios, los mismos sitios, con las mismas circunstancias que las últimas elecciones municipales. Los mismos espacios de publicidad, los mismos lugares, la misma reglamentación. No vamos a modificar nada porque hace prácticamente menos de un año que se presentaron unos comicios y funcionó la misma tampoco iniciativa. Así que vamos a darle a los botoncitos, ¿no? Bueno, vamos a la teclisa, realizar sorteos. Esto es automático y salen aquí ya todas las personas que le corresponden. Ahora tienen un plazo de tiempo, aquellos que vayan decidiendo las verificaciones para que si tienen algún problema de enfermedad o cualquier otro tipo de problema los puedan solicitar a la Junta Electoral. Exacto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. El próximo día 23 estaremos en nuestro ordinario, ¿vale? Y hoy he informado a la población, si no, ordinario, ¿no? He informado a la población de que vamos a contratar una empresa de mediación para el tema del conflicto de administración de policía local, ¿vale? Estamos ahí trabajando en estos aspectos jurídicos, técnicos, económicos y lo demás y eso es lo que no es así. Pues somos capaces de llegar a la escuela. Por lo más tarde. Que no sepáis, pues a vosotros que te habéis bien. ¿Vale? Bueno, nada, que no hay buen día.